Vamos a hablar aquí en el programa acerca de la vasectomía, mitos y verdades de la vasectomía, porque saben, hay algunos famosos que se han mostrado a favor de la operación. Vamos a ver quiénes son. A ver, señor director, el primer pantallazo. Eze Oliva aseguró que se hará la vasectomía. Eso dijo Karen Schwartz, ¿no? Eze Oliva es uno de los que primero se ha mostrado siempre a favor. Eze Oliva se hará la vasectomía luego de que Karen Schwartz se ligó las trompas. Ella se lo hizo y ahora me toca a mí. Vamos a ver el siguiente pantallazo. Y Matías Brivio, nuestro querido Matías también. Matías Brivio reveló que se someterá a la vasectomía. Da miedo, es una zona que puede quedar mal, pero sí me atrevo, dijo Matías, después de ya él es padre de tres niños. Entonces, ¿hay un pantallazo más? Matías Brivio revela que se someterá a una vasectomía para no pasar sustos. Pero acerca de esto, ¿por qué dice para no pasar sustos? Porque muchos piensan de que de repente no es beneficioso y sí, nos podría salvar en algún momento la vida también. Y para eso, Maricarma nos va a contar un poquito más porque vamos a hablar de verdades y mentiras de la vasectomía. Así es, mi querida Thais, justo lo que acaba de mencionar Matías, hay muchas dudas y hay muchos mitos y verdades sobre esta intervención. Y para que nos aclare el panorama y el tema, y usted caballero que esté, o señora que esté atenta para que llame al esposo, al hijo, a quien esté interesado en este tema, está con nosotros el doctor Jorge Saldaña, a quien le damos la bienvenida, eres urólogo y director de Urozen. Muchas gracias por estar aquí. Hay muchas preguntas y vamos con la primera, chicas, ellas están atentísimas con sus paletitas de verdad y mentira para ver qué tanta información tienen. La vasectomía hace que el deseo sexual disminuya, ¿verdad o mentira, chicas? Yo creo que es mentira. Tú, tú, yo, ¿verdad? No sé. Muy bien, entonces ahí están divididas. Está bien, está bien porque justamente el doctor está aquí para eso, para poder aclarar todas nuestras dudas. Doctor, ¿la vasectomía hace que el deseo sexual disminuya? En realidad es mentira, la vasectomía no tiene por qué disminuir el deseo sexual. Lo que se hace es simplemente eliminar la salida de espermatozoides, pero el resto está absolutamente normal. No hay riesgo. La persona sigue teniendo el mismo deseo, la misma erección, toda la parte sigue igual. No se compromete, digamos, esta intervención no compromete el deseo sexual. Es otra historia. Para nada, para nada. Es de hecho el mito más frecuente y la razón por la cual la persona tiene mucho más miedo sobre este tema. Muy bien. Sí, para nada. Entonces, qué buena respuesta, lo dejamos clarísimo. Entonces, esta operación, la vasectomía, no disminuye el deseo sexual. Pregunta número dos. Después de una vasectomía, la cantidad de espermatozoides disminuye, ¿verdad o mentira, chicas? Ellas piensan que es mentira, doctor. Ellas están en la verdad, en la mentira. No debería de haber, ¿no? No debería haber espermatozoides. Exactamente. Justo la idea de la vasectomía es que no haya ningún espermatozoide. Lo que a veces se confunde es que la gente piensa que no tener espermatozoides es no eyacular y la persona sigue eyaculando prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que ya es el líquido. Si uno lo ve al microscopio, ya no tiene espermatozoides, pero uno lo ve prácticamente igual. Por eso, salvo que la pareja lo sepa, es prácticamente imposible que la pareja se dé cuenta si un varón se ha hecho la vasectomía o no. Ah, ok. ¿Y qué pasa entonces con los espermatozoides? ¿Dónde quedan? ¿A dónde se van? ¿Dónde se acumulan? Se quedan acumulados en los testículos, ya no salen, simplemente se quedan ahí y prácticamente, salvo que uno hiciera posteriormente una reversión de vasectomía, que es una microcirugía, se quedarán para siempre ahí guardados. Ok, doctor. ¿Qué reversión de vasectomía? Sí, y esa va a ser luego una pregunta. Eso es justamente lo que usted menciona, es lo que nos da curiosidad. ¿Las vasectomías son irreversibles? Chicas, ahí ya el doctor les dio una clara. Es vencido, es reversible. Las ayudamos, pero está bien. En realidad, cerca del 90% de las vasectomías se pueden revertir con una microcirugía. Sin embargo, esto es como que yo agarro un jarrón, una cosa es romper el jarrón y otra cosa es volver a armar el jarrón. Es decir, mientras una vasectomía se hace en 5 minutos o 7 minutos con las nuevas técnicas que existen, una reversión puede durar entre 3 a 4 horas, pero igual se puede hacer y cerca del 90% lo pueden hacer. Entre más pronto, mejor. Clásicamente a los 5 años una persona lo requiere. ¿Y por qué casos, doctor, no se podría hacer? ¿Qué tendría que pasar para que no se pueda hacer esta intervención? En realidad no hay una notificación, salvo que tenga algún problema cardíaco, algún problema con la anestesia o de la coagulación. Una persona podría hacerse una reversión de vasectomía. Sin embargo, si ya pasaron más de 20 años, se sugiere hacer una fertilización in vitro, que es como ir al testículo a aspirar los espermatozoides, eso se hace en sala de operaciones. Y como que se congelan, se guardan. Y de ahí efectivamente se congelan o se hace una, se colocan directamente al mismo óvulo y ocurre la fertilización in vitro. ¡Guau, doctor! Oye, de verdad que está bien interesante. Sí. Apunte, apunte, apunte. Estamos revisando las verdades y mentiras de la vasectomía. Siguiente pregunta. ¿La vasectomía es una operación complicada y su recuperación es dolorosa? ¿Chicas? Mentira. Mentira. Ya dicen que es mentira, doctor. ¿Es verdad esto? Absolutamente mentira. Una vasectomía es un procedimiento sumamente sencillo. Actualmente existen técnicas como la vasectomía sin bisturí, en donde el tema de que es una zona delicada ya prácticamente no existe, porque nunca tocamos los testículos, vamos directamente, como se me ve en el video, directamente al conducto por donde salen los espermatozoides y con un aparato diminuto prácticamente lo hacemos. Es decir, se hace un corte de más o menos 3 milímetros y después de aproximadamente una semana, ya ni siquiera con lupa puedes ver dónde fue hecho la vasectomía. Entonces, digamos, no es dolorosa y la recuperación no es complicada. Siguiente pregunta, chicas. ¿La vasectomía puede provocar cáncer a la próstata? ¿Qué opina usted, señor, en su casa? ¿Qué opina usted, señor? ¿Qué opina en Taís? Mentira. 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 ¿Doctor? De hecho, que esto es totalmente cierto. O sea, no se asocia a cáncer de próstata. En algún momento lo asociaron a que se me cae el cabello, que me sale pelo en las manos, que me van a sacar los testículos, que me va a dar cáncer. Todos estos son mitos que de alguna manera la persona piensa, junto con los temas del funcionamiento del órgano masculino, de que va a perderlos con una vasectomía y es totalmente falso. Una persona, luego de esto, al día siguiente puede ir a trabajar de manera normal y a los tres días puede tener intimidad con su pareja de lo más normal. El único detalle es que la persona, después de tres días, todavía puede embarazar a la pareja. Tiene que pasar aproximadamente tres meses para que todo el stock de espermatozoides que uno ha producido, que se encuentra en otro lugar que se llama vesículas seminales, salga del cuerpo. Es como que la fábrica deja de producir espermatozoides, pero lo que está en la tienda, que serían las vesículas seminales, tiene que seguir saliendo. Y aproximadamente uno necesita entre 30 a 40 eyaculaciones para que ya haya eliminado todo el stock que tiene, entre comillas. Y de ahí recién ya puede tener relaciones sin cuidarse y totalmente... Porque si no, digamos, uno está confiado porque ya se hizo la intervención y estos tres meses son de peligro, digamos. Tienen que tener mucho cuidado. Es correcto. Muy bien, doctor. Interesante. Chicas, han estado muy bien. La felicito. La felicito. Información precisa gracias al doctor Jorge Saldaña. Y es importante que en estos tiempos no solamente las responsabilidades de las mujeres, el hecho de traer a niños al mundo, sino también de los caballeros. Así que qué bueno que toquemos estos temas para que nuestras mentes se abran y usted, señor, pueda tomar la decisión acompañado, por supuesto, de su pareja. Muchas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, chicas. Gracias, estrellita. Gracias, estrellita.